49 datos de la historia de México México tiene una prehistoria y una historia que comenzaron, como las de los demás pueblos originarios de América. Cuando los primeros cazadores-recolectores asiáticos cruzaron el puente de tierra que estaba en el actual estrecho de Berín y se adentraron en el continente, iniciando un poblamiento desde el norte hacia el sur. En territorio mexicano se desarrollaron algunas de las culturas prehispánicas más importantes de América, hasta que esta evolución de varios miles de años fue interrumpida por la conquista y la colonización de España. Tres siglos después, México fue gobernado por un virrey español hasta que se produjo la independencia en 1821. La Reforma y el Porfiriato marcaron el resto del siglo XIX mexicano, extendiéndose hasta la primera década del siglo XX, cuando estalló la Revolución Mexicana. Tras la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional marcó la vida política mexicana durante el resto del siglo XX, periodo en el que se produjeron el milagro económico y la guerra sucia que tuvo en la matanza de Tlatelolco su principal episodio trágico. En el corriente siglo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, marcaron la disidencia con el PRI. Vamos a dedicar este video a los episodios más importantes en la historia de México, un país con fascinantes hitos históricos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. POBLAMIENTO DE LAS AMÉRICAS El poblamiento del continente americano se inició cuando cazadores-recolectores del Paleolítico cruzaron el puente de tierra de Beringia, penetrando en América del Norte desde la estepa del Mammut, en el norte de Asia. Esa franja terrestre que se encontraba en el lugar en el que está actualmente el Estrecho de Bering se había formado por el descenso del mar hace entre 26.000 y 19.000 años, uniendo el noreste de Siberia con el oeste de Alaska. Una vez en Norteamérica, estas poblaciones se extendieron por el resto de América hace entre 12.000 y 14.000 años. La relación entre los antiguos pueblos siberianos y americanos es atestiguada por estructuras lingüísticas, distribución de tipos sanguíneos y composición genética, tal como ha sido comprobado con análisis de ADN. 2. OASIS AMÉRICA Se le dice a Oasis América una amplia región cultural comprendida entre los actuales Estados Unidos y México. Sus pobladores fueron agricultores sedentarios, aunque las condiciones climáticas no favorecían una agricultura muy eficiente. Los oasis americanos completaban su actividad agrícola con la caza, la pesca y la recolección de frutos. Establecieron importantes asentamientos en casas grandes, Chihuahua y en Nuevo México. El término, como es fácil apreciar, deriva de la combinación de Oasis y América. Un amplio territorio marcado por las montañas rocosas y la Sierra Madre Occidental, atravesado por algunos ríos y con grandes planicies desérticas en Arizona, Sonora y Chihuahua. Oasis América llegó a abarcar los actuales estados mexicanos de Sonora y Chihuahua, así como los norteamericanos de Arizona, Colorado, Nuevo México, Nevada, Utah y California. 3. ARIDO AMÉRICA Arido América designa la amplia región geográfica y cultural situada en el norte de Mesoamérica, caracterizada por su aridez y su menor biodiversidad. Aunque el término surgió para unificar nominalmente las culturas regionales en un espacio geográfico, algunos especialistas señalan que los pueblos del área nunca llegaron a conformar una unidad cultural, sino que más bien fueron comunidades aisladas y compactadas, cada una en su entorno. Por tanto, estos pueblos nunca llegaron a establecer las relaciones de comunicación e intercambio que sí se produjeron en Mesoamérica y Oasis América. La ausencia de este contacto fue decisiva para la conformación del enorme mosaico cultural que caracteriza a la región. En México, Árido América incluía casi todo Nuevo León y Tamaulipas, partes del norte de Zacatecas, San Luis Potosí y Durango, el noreste de Chihuahua, parte de Sonora y Coahuila, y la península de Baja California. 4. MESOAMÉRICA Mesoamérica o América Media designa una región cultural formada por la mitad meridional de México y los territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y el occidente de Nicaragua y Costa Rica. Fue el espacio en el que se desarrollaron las grandes civilizaciones prehispánicas, como Olmeca, Teotihuacana, Zapoteca, Mexica, Maya, Mixteca y Purépecha. Mesoamérica es una macro región de climas y paisajes variados, con bosques, selvas, valles, costas y pantanos, regada por numerosos ríos, con tierras húmedas y aptas para la agricultura y una nutrida biodiversidad. En este espacio se produjo la domesticación del maíz, cacao, calabaza, frijoles, chiles, aguacate y vainilla, así como la del pavo. Sus culturas tuvieron un intenso contacto, desarrollaron las artes calendáricas y tecnologías líticas y practicaron los sacrificios humanos. 5. CULTURA OLMECA La cultura olmeca fue una cultura que se desarrolló durante el periodo preclásico mesoamericano, en partes del actual México. Aunque el núcleo de la civilización olmeca se desarrolló en el sureste del estado mexicano de Veracruz y el oeste de Tabasco, existen vestigios de su presencia en varias zonas de Mesoamérica. Durante mucho tiempo la cultura olmeca ha sido considerada la matriz del proceso civilizatorio mesoamericano, aunque no está claro cómo se originó su estilo artístico, particularmente sus cabezas gigantes, que constituyen las principales evidencias disponibles de este pueblo. Otro tema sin una respuesta definitiva es la presencia de numerosos sitios asociados con la cultura olmeca, fuera de su núcleo veracruzano-tabasqueño, específicamente en la depresión de las Balsas, en el estado de Guerrero. Sin embargo, independientemente del origen de la civilización olmeca, sus contactos con otros pueblos difundieron por Mesoamérica algunos rasgos de su cultura, como el culto a la serpiente emplumada y el simbolismo del jade. 6. CULTURA MAYA La maya fue una cultura mesoamericana que se desarrolló en los actuales estados mexicanos de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, en Guatemala y Belice, en el occidente de El Salvador y Honduras, abarcando un espacio de más de 300.000 kilómetros cuadrados. Durante más de dos milenios, la cultura maya se distinguió por sus numerosas facetas socioculturales, incluyendo su escritura, sus matemáticas y su notable sistema de numeración, su astronomía, su arte, su arquitectura y su mitología. La ciudad maya más antigua que se ha encontrado es Aguada Fénix, en el estado mexicano de Tabasco, que data de mil años antes de Cristo. Hacia el año 250 de la era común, surgieron grandes ciudades-estado mayas, vinculadas por una compleja red de intercambio comercial y cultural. Durante el siglo IX, se produjo un colapso general en la región maya, cuyas causas no están claras. 7. TEOTIHUACÁN Teotihuacán es un complejo arqueológico legado por una misteriosa cultura que representó uno de los principales centros culturales, políticos, económicos y religiosos de Mesoamérica durante el periodo clásico, particularmente entre los años 100 a.C. y 650 de la era común, siendo parcialmente contemporáneo con la República y el Imperio Romano. El nombre Teotihuacán fue utilizado por los mexicas para designar a la urbe edificada por una cultura anterior a la suya y que ya estaba en ruinas cuando la encontraron. Los orígenes de la ciudad arqueológica situada a 42 kilómetros de Ciudad de México son objeto de investigación y debate. Su apogeo se produjo entre los años 200 y 650, cuando fue uno de los nodos políticos y comerciales más importantes de Mesoamérica. Se estima que en ese tiempo tenía una población de hasta 200.000 habitantes, siendo el mayor núcleo urbano de la América precolombina. 8. IMPERIO TARASCO Los Tarascos o Purépechas fueron un pueblo precolombino que edificó un imperio que abarcaba partes de Mesoamérica y Aridoamérica, con su centro político en el estado de Michoacán y abarcando partes de Jalisco, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Colima y el estado de México. Ganaron notoriedad en el México precolombino por haber sido el único pueblo nativo, junto con el Tlaxcalteca, que nunca pudo ser sometido por el Imperio Mexica, ocupando a menudo territorio azteca. Cuando llegaron los españoles, el Imperio Purépecha era el segundo estado más grande de Mesoamérica. Era gobernado por una monarquía teocrática y practicaba el politeísmo como la mayoría de las entidades políticas prehispánicas. Los Purépechas bloquearon la expansión de los mexicas a través de una serie de fortificaciones en sus fronteras, por lo que han sido considerados el primer estado realmente territorial mesoamericano. 9. MEXICAS O AZTECAS El Imperio Mexica o Azteca fue una entidad política multietnica que existió en la parte central de Mesoamérica, entre el periodo posclásico tardío y la conquista española. Formalmente era una triple alianza, encabezada por México Tenochtitlán, integrada además por Texcoco y Tlacopan, que quedó establecida tras el fin de la guerra entre la ciudad de Azcapotzalco y sus antiguas provincias tributarias. Tenochtitlán se convirtió en dominante gracias a su poderío militar y cuando llegaron los españoles, el Imperio Mexica era gobernado desde esta ciudad, donde residía el Tlatuani o emperador. Progresivamente los territorios aztecas se fueron ampliando hasta ocupar la región del centro de México, el área central de Oaxaca, Guerrero, el Soconusco y parte del Golfo. 10. CONQUISTA DE MÉXICO La conquista de México Tenochtitlán, que puso fin al Imperio Azteca, se produjo el 13 de agosto del año 1521, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés, apoyado por una alianza con los nativos tlaxcaltecas y totonacas, sometidos por los mexicas, sitiaron la ciudad y la conquistaron tras vencer una tenaz resistencia. La caída de Tenochtitlán marcó el comienzo del proceso de colonización, mestizaje y evangelización de Mesoamérica, todo el resto del México actual y el sur de Estados Unidos, por parte de la corona española. Otras expediciones y campañas militares realizadas posteriormente por Cortés y sus lugartenientes entre 1521 y 1525 por el norte, centro y sur de los actuales México y Centroamérica, fueron definiendo las fronteras españolas en el Nuevo Mundo y de lo que pocos años después se llamaría el Virreinato de Nueva España. 11. Hernán Cortés Hernán Cortés fue un extremeño nacido en 1485, que decidió buscar fortuna en el Nuevo Mundo, llegando a la Española y después a Cuba, donde organizó una expedición a México, contrariando órdenes del gobernador Diego Velázquez de Cuellar. Tras llegar a México, forjó una hábil alianza con etnias indígenas sometidas por el Imperio Mexica para derrotarlo. Le resultó de gran ayuda una relación que sostuvo con una nativa mexicana conocida como la Malinche, que le sirvió de intérprete y con quien tuvo a su hijo primogénito. Después de conquistar Tenochtitlán, derrotó a las fuerzas enviadas por el gobernador Velázquez de Cuellar para meterlo en cintura, pero finalmente tuvo que ceder ante el poderío de la corona española. El sevillano Bartolomé de las Casas fue en principio un encomendero que vivió de cerca los primeros años de la conquista y la colonización de Nueva España, experiencias que recogió en varios extensos libros, especialmente Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicado en 1552. Llegó a la española como laico y se convirtió en fraile dominico, siendo designado obispo de Chiapas. Pasó 50 años abogando contra la esclavitud y los maltratos de los nativos americanos y tratando de convencer a las autoridades de la corona española de llevar a cabo una colonización más humana. A diferencia de otros sacerdotes católicos españoles que pretendían destruir los libros y exterminar las tradiciones de las culturas aborígenes para imponer la fe cristiana, de las Casas se opuso a estas prácticas, siendo considerado un pionero en la defensa de los derechos humanos. 13. Virreinato de la Nueva España El Virreinato de Nueva España fue la entidad territorial conformada por la corona española, con sus conquistas en parte de América del Norte y América Central y el Caribe, y existió durante casi tres siglos hasta la independencia mexicana. El Virreinato estaba dividido en reinos y capitanías generales, especie de provincias con un gobernador o un capitán general como máxima autoridad provincial, subordinada al Virrey. Los reinos fueron México-Temixtitán, Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo Santander, todos dirigidos por un gobernador. Además, incluía cinco capitanías generales, Santo Domingo, Yucatán, Puerto Rico, Cuba y Filipinas. El primero de los 62 virreyes que gobernaron Nueva España durante tres siglos fue Antonio de Mendoza y Pacheco, quien ejerció sus funciones entre 1532 y 1550. 14. Independencia de México La independencia mexicana fue el proceso político, social y militar que puso fin a la dominación española en México a través de una guerra civil multietnica, librada en territorios del Virreinato de Nueva España. La pérdida de esta colonia tuvo un impacto decisivo en las finanzas del Imperio Español, ya que México proporcionaba el 80% de los ingresos de la corona de España hacia el final del periodo colonial. La guerra de independencia de México comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el grito de dolores del cura Miguel Hidalgo y Costilla, y terminó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada a Ciudad de México del ejército trigarante. La independencia mexicana desembocó en el establecimiento del primer imperio mexicano. 15. Miguel Hidalgo El sacerdote, académico y militar novohispano Miguel Hidalgo y Costilla es considerado el padre de la patria mexicana. Nació en Pénjamo, actual estado de Guanajuato, y siendo párroco de la ciudad de Dolores, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hizo un llamado a la feligresía en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama para que se alzara en armas contra el dominio español. Hidalgo hizo sonar una de las campanas del templo, lo que pasó la historia con el nombre de Grito de Dolores, acto inicial de la independencia mexicana. El cura Hidalgo dirigió los primeros seis meses de la guerra de independencia, siendo capturado el 21 de marzo de 1811 y llevado a la ciudad de Chihuahua, donde fue juzgado, condenado a muerte y fusilado el 30 de julio del año 1811. 16. José María Morelos José María Morelos y Pavón fue un sacerdote, político y militar novohispano que dirigió la guerra de independencia mexicana después de la muerte de Hidalgo. Morelos, nacido en Valladolida, actual Morelia, fue designado por Hidalgo como jefe insurgente en el sur de México, y la primera misión que recibió fue tomar el estratégico puerto de Acapulco. Entre 1811 y 1814, Morelos dirigió la conquista de la mayoría del sur de México y parte del centro, siendo su acción más importante su resistencia en el sitio de Coautla, impuesto por el ejército realista, victoria que lo convirtió en el principal líder insurgente. Morelos fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca, actual Temalac, en el estado de Guerrero, juzgado por la Inquisición y fusilado en San Cristóbal Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. 17. Primer Imperio Mexicano El primer imperio mexicano fue un estado surgido de la independencia mexicana del reino español, y su periodo histórico comenzó el 24 de agosto de 1821 con el Tratado de Córdoba, en el que se acordó la retirada de las tropas españolas de México y concluyó el 1 de febrero de 1823 con el plan de Casamata que estableció la República Federal. México fue el único país de las antiguas colonias españolas en América que se convirtió en una monarquía y no en una república después de la independencia. El territorio del primer imperio mexicano se correspondía con el del anterior virreinato de Nueva España, excepto las capitanías generales de Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El único emperador de este imperio fue Agustín de Iturbide, quien gobernó como Agustín I de México entre mayo de 1822 y marzo de 1823. 18. Primera República Federal La Primera República Federal Mexicana fue proclamada por el Congreso Constituyente el 1 de noviembre de 1823, siendo el primer gobierno republicano en la historia de México. Fue instaurada pocos meses después de la disolución del primer imperio mexicano gobernado por Iturbide y estuvo en funciones casi 12 años hasta el establecimiento de la República Centralista en 1835. Fue la primera experiencia de federación mexicana marcada por la inestabilidad política y social y la violencia. Los primeros gobiernos republicanos de México fueron dirigidos por dos triunviratos y nueve presidentes, de los cuales solo Guadalupe Victoria completó su mandato constitucional entre 1824 y 1829. 19. República Centralista La Constitución Mexicana de 1824 quedó sin efecto en 1835 y el 30 de octubre de 1836 fue proclamada la República Centralista, que gobernó México durante casi 10 años. Hasta que el 22 de agosto de 1846 fue restaurada la vigencia del texto constitucional federalista, derogado una década atrás. La República Centralista surgió como un intento del sector conservador, a la larga fallido, de terminar con el caudillismo y las disputas entre las élites regionales derivadas del naciente federalismo. Sin embargo, tal como ocurrió con el primer imperio y la primera república federal, México continuó padeciendo de una gran inestabilidad política y los alzamientos armados menudeaban. Durante este periodo, México enfrentó la primera intervención francesa y el comienzo de la intervención estadounidense, después de la anexión de Texas por Estados Unidos. 20. Antonio López de Santa Ana Los historiadores mexicanos todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuántas veces fue presidente Antonio López de Santa Ana. Entre 1833 y 1855, el caudillo nacido en Jalapa en 1794 tuvo 11 periodos de gobierno y se proclamó dictador vitalicio y alteza serenísima en 1853, siendo derrocado definitivamente dos años después. Santa Ana marcó la vida política y militar de México durante más de dos décadas como uno de los dirigentes más acomodaticios de la historia mexicana, habiendo sido realista, monárquico, unitario, federalista, conservador y liberal. A lo largo de estos más de 20 años se produjo la Guerra de los Pasteles y la intervención de Estados Unidos. Durante la segunda intervención francesa, ofreció sus servicios pero fue ignorado, muriendo en Ciudad de México en el año de 1876. 21. Primera intervención francesa La primera intervención francesa en México, también conocida como Guerra de los Pasteles, comenzó en abril de 1838, siendo detonada por un reclamo de un pastelero francés de apellido Remontel. Remontel, dueño de una pastelería en Tacubaya, se quejó ante su gobierno en París de que unos oficiales del ejército del presidente Santa Ana se habían atiburrado de tortas en su negocio sin pagar la cuenta, reclamando una indemnización de 600 mil pesos. Las tensiones aumentaron cuando un ciudadano francés acusado de piratería fue fusilado en Tampico, y el 21 de noviembre de 1838, la flota francesa comenzó las hostilidades en el puerto de Veracruz. México perdió la guerra y Francia recibió una indemnización del monto exigido de 600 mil pesos. 22. Segunda República Federal La Segunda República Federal fue la segunda experiencia federalista mexicana entre 1846 y 1863, con el nombre de Estados Unidos Mexicanos. Fue otro periodo caótico de la historia de México, durante el cual se produjo la dictadura de Santa Ana, la venta de la mesilla a Estados Unidos en 1854, la promulgación de la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma entre 1857 y 1861. Durante este lapso, México cedió más de la mitad de su territorio tras perder una guerra con Estados Unidos, y se produjo la invasión francesa que dio inicio al Segundo Imperio Mexicano. La Segunda República Federal Mexicana duró casi 17 años y contó con 14 presidentes, de los cuales solo José Joaquín de Herrera terminó su periodo constitucional. Este periodo republicano terminó con la entronización de Maximiliano I como emperador de México. 23. Intervención estadounidense en México Esta intervención, también llamada Guerra Mexicano-Estadounidense, se produjo durante el periodo de 1846 a 1848, y tuvo sus antecedentes en el despojo de Estados Unidos a México, del territorio de Texas. Texas primero se separó del estado mexicano de Coahuila y Texas, después se convirtió en república, y finalmente se integró a Estados Unidos, mientras que este país manifestaba sus aspiraciones expansionistas por otros territorios mexicanos. La intervención concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, en el que México cedió a Estados Unidos los territorios de sus actuales estados de California, Nevada, Nuevo México, Utah, Arizona, Colorado y Texas, cuya separación no había sido reconocida, además de parte de otros tres estados norteamericanos. 24. Guerra de Reforma La Guerra de Reforma fue un conflicto civil librado en México, en el que los conservadores y los liberales liderados por Benito Juárez, se enfrentaron entre diciembre de 1857 y enero de 1861. La guerra terminó con una victoria liberal que desencadenó la segunda intervención francesa en México. La Guerra de Reforma y la posterior victoria juarista contra los franceses convirtió a México en un estado nacional y constitucional, que más adelante derivaría en el porfiriato y después en la Revolución Mexicana. Durante la guerra por un tiempo México contó con dos gobiernos enfrentados, uno conservador con sede en Ciudad de México y otro liberal con sede en Veracruz. Los liberales ganaron la guerra, pero el país terminó arruinado y Juárez declaró una suspensión de pagos de la deuda externa, que motivó la intervención de Francia. 25. Benito Juárez Benito Pablo Juárez García fue un indígena zapoteca nacido en 1806 en la población oaxaqueña de San Pablo, Guelatau, en la actual Sierra Juárez. Sus padres agricultores murieron cuando tenía tres años y el niño pasó al cuidado de sus abuelos paternos, y tras la muerte de estos, de su tío Bernardino Juárez. Su tío le enseñó español y Juárez estuvo en un seminario en la ciudad de Oaxaca, antes de obtener en 1834 el primer título de abogado expedido por la Corte de Justicia del Estado. Ejerció su profesión defendiendo a los indígenas y dio el salto a la política siendo gobernador de Oaxaca, ministro de Gobernación, ministro de Justicia y presidente de la Suprema Corte de Justicia, antes de ser presidente de la República, entre 1858 y 1872. Murió siendo presidente en el Palacio Nacional de Ciudad de México el 18 de julio de 1872. Número 26, segunda intervención francesa. La victoria de Juárez en la Guerra de Reforma dejó las arcas vacías, y tras el decreto de moratoria de pagos, Francia, España y el Reino Unido anunciaron represalias. México negoció con España y el Reino Unido, pero Francia se mantuvo en el camino de ocupar el país, a pesar de que el gobierno anunció la derogación de la ley de suspensión de pagos. Tras sufrir una derrota en Puebla el 5 de mayo de 1862, el ejército imperial de Napoleón III continuó con sus operaciones militares que los llevaron a ocupar la capital de México el 10 de junio de 1863. Antes de la llegada de los franceses, Juárez, su familia, el gabinete ejecutivo y cientos de acompañantes tomaron rumbo norte, llevando consigo el tesoro y los archivos nacionales. Número 27, segundo imperio mexicano. El segundo imperio mexicano comenzó en 1863, cuando Maximiliano de Habsburgo aceptó la oferta francesa de convertirse en emperador de México. Maximiliano y su esposa Carlota, hija del rey belga Leopoldo I, llegaron a Veracruz en mayo de 1864 y empezaron a reinar desde Ciudad de México, con el país en guerra. Sin embargo, el emperador emprendió un gobierno de medidas liberales y progresistas que enfurecieron a los sectores conservadores que lo apoyaban. Entretanto, los republicanos continuaron con sus avances y Napoleón III abandonó a Maximiliano para dar prioridad a los conflictos de Francia en Europa. El segundo imperio mexicano llegó a su fin cuando el emperador fue capturado, juzgado y fusilado en Querétaro, el 19 de junio de 1867. Juárez ignoró cartas de Víctor Hugo, Giuseppe Garibaldi y Charles Dickens, que solicitaban clemencia para Maximiliano. Número 28, República Restaurada. El fin del segundo imperio abrió paso a la restauración del gobierno republicano en todo el territorio mexicano, con Juárez a la cabeza. La restauración republicana comenzó oficialmente el 15 de julio de 1867, cuando el presidente Juárez retornó a Ciudad de México y convocó elecciones que ganó fácilmente, amparado en su aura triunfal contra los franceses, derrotando a Porfirio Díaz. Durante su segundo mandato, el presidente se propuso recuperar la economía, devastada por el continuo estado de guerra, e impulsar la educación, la salud y la seguridad pública. Juárez se presentó otra vez en las elecciones de 1871, que ganó nuevamente derrotando a Díaz, en medio de sospechas de fraude, antes de morir el año siguiente en el ejercicio de la presidencia. Número 29, Plan de Tuxtepec. Tras su segunda derrota frente a Juárez, Porfirio Díaz desconoció el gobierno republicano a través del Plan de la Noria. Pero muerto Juárez, la revuelta fracasó y los derrotados se acogieron al perdón del nuevo presidente, Sebastián Lerdo de Tejada. Sin embargo, en enero de 1876, un movimiento militar encabezado por Porfirio Díaz proclamó el Plan de Tuxtepec para derrocar el gobierno de Lerdo de Tejada. El Plan de Tuxtepec acusó a Lerdo de Tejada de vulnerar la soberanía nacional, dilapidar el tesoro público, prostituir la administración de justicia, abandonar la educación pública y extinguir el poder municipal. El movimiento militar resultó triunfador y Díaz fue proclamado presidente de los Estados Unidos mexicanos el 28 de noviembre de 1876, dando inicio al porfiriato. Número 30, Porfiriato. El porfiriato fue el periodo de casi 35 años de la historia de México. Entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, en el que el poder fue ejercido por Porfirio Díaz, directamente o a través de personas que controlaba. Durante el porfiriato, Díaz pacificó al país, aplastando los movimientos rebeldes sin piedad, incluyendo el de Trinidad García de la Cadena y Heraclio Bernal en 1886, el de Ramón Corona en 1889 y el de Tomocic en 1891. Aplicó la ley de fuga, que le permitía matar a los presos aduciendo que habían intentado fugarse, pero pudo mantenerse en el poder por tres décadas y media, gracias al crecimiento de la economía, del que se lucró personalmente, y a su alianza con los casicazgos locales. Díaz fue obligado a renunciar en mayo de 1911, meses después del estallido de la Revolución Mexicana, exilándose en París, donde murió en 1915. 31. Revolución Mexicana Durante el porfiriato, México tuvo estabilidad política y creció económicamente, pero a un alto costo social que motivó el estallido de la Revolución Mexicana. Díaz fue nuevamente reelecto en las elecciones de junio de 1910, derrotando fraudulentamente al líder revolucionario, Francisco y Madero, quien había sido arrestado por sedición. Madero escapó de la cárcel y huyó a Estados Unidos, donde inició un movimiento revolucionario que forzó la renuncia y el exilio de Díaz. Madero ganó las elecciones de octubre de 1911 y tuvo que enfrentar las rebeliones de otros líderes revolucionarios, como Pascual Orozco y Emiliano Zapata. Entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, un lapso conocido como la Decena Trágica, Madero fue víctima de un levantamiento liderado por Félix Díaz, Victoriano Huerta y Bernardo Reyes, que terminó con su muerte, la de su hermano Gustavo y la del vicepresidente José María Pino Suárez. 32. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue un caudillo militar campesino que comandó el Ejército Libertador del Sur durante la Revolución Mexicana. Zapata se convirtió en uno de los principales líderes de la revolución encabezada por Madero desde la presidencia, siendo considerado un símbolo de la resistencia del campesinado mexicano. Zapata fue el principal impulsor de las demandas agraristas, del respeto a las comunidades indígenas y campesinas y de la propiedad comunal de tierras. Aunque Zapata no participó en el Congreso Constituyente de 1917, fue el símbolo del constitucionalismo social que recogió el célebre artículo 27 de la Constitución Mexicana. Murió el 10 de abril del año 1919 en un asesinato orquestado por el presidente, Venustiano Carranza. 33. Venustiano Carranza. Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859, fue líder del ejército constitucionalista que se levantó en armas tras el asesinato de Madero. Participó en el derrocamiento del gobierno de Victoriano Huerta en julio de 1914 y ejerció funciones ejecutivas entre 1914 y 1917, con los zapatistas y los villistas en armas. Carranza se convirtió en presidente constitucional tras el Congreso Constituyente, que aprobó la Constitución de Querétaro de 1917, asumiendo formalmente el poder el primero de mayo. Para las elecciones de 1920, pretendió imponer como candidato al civil Ignacio Bonillas, lo que motivó el alzamiento de Álvaro Obregón. Venustiano Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Puebla, mientras dormía en un jacal, dejando el camino libre a Obregón para acceder a la presidencia. 34. Álvaro Obregón. Obregón, nacido en Navajoa, Sonora. En 1880, apoyó la Revolución Mexicana y, tras retirarse brevemente a la vida privada, retornó a la lucha revolucionaria luego del asesinato de Madero, incorporándose al ejército constitucionalista de Carranza. Fue un militar victorioso que derrotó al ejército federal en varias batallas y se mantuvo leal a Carranza, cuando se produjo la ruptura con Zapata y Pancho Villa. En 1920 encabezó la rebelión de Agua Preta contra Carranza, y tras la muerte de éste, ganó las elecciones federales de septiembre de ese año. Presidió México entre 1920 y 1924, y finalizado el periodo presidencial de su leal seguidor, Plutarco Elías Calles, orquestó una reforma constitucional que le permitió ser nuevamente electo. Sin embargo, fue asesinado el 17 de julio de 1928, antes de tomar posesión en su segundo periodo. 35. Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula fue un líder militar de la Revolución Mexicana, que se convirtió en un ícono popular mexicano con su sobrenombre de Pancho Villa. Nacido en San Juan del Río, Durango, en 1878, Villa fue decisivo para derrocar a Victoriano Huerta, aunque después combatió al ejército de Carranza, sufriendo derrotas frente a Benjamín Gil, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Villa fue gobernador de Chihuahua entre 1913 y 1914, expropiando tierras y emitiendo inorgánicamente dinero fiduciario para financiar su causa. Se convirtió en una leyenda y ya retirado afirmaba que era el único líder mexicano capaz de poner un ejército en armas de 40.000 hombres en media hora. Quizá por eso Álvaro Obregón organizó su asesinato en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio del año 1923. Número 36. Plutarco Elías Calles. Calles, general de la Revolución Mexicana muy cercano a Obregón, ejerció la presidencia de los Estados Unidos mexicanos entre 1924 y 1928. Nacido en Guaymas, Sonora, en 1877, se distinguió en los campos de batalla durante la guerra revolucionaria y tras el magnicidio de Obregón, se convirtió en el jefe máximo de la Revolución Mexicana, un periodo conocido como Maximato. Durante su administración fundó el Banco de México, construyó presas, sistemas de riego, carreteras y numerosas escuelas rurales y creó la primera línea aérea mexicana. Durante su gobierno estalló la Guerra Cristera y tras salir del poder entró en conflicto con Lázaro Cárdenas, que no exilió cinco años en Estados Unidos, retornando a México para morir en 1945. Número 37. Guerra Cristera. La Guerra Cristera que enfrentó a milicias católicas con el Ejército Federal Mexicano, estalló en el año de 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, un presidente profundamente anticlerical. En julio de 1926, el presidente había hecho promulgar la Ley de Tolerancia de Cultos, más conocida como Ley Calles, dirigida a limitar y controlar el poder de la Iglesia Católica en México. La Constitución de 1917 ya había restringido severamente el rol de la Iglesia en México y la Ley Calles hizo explotar las tensiones. La Guerra Cristera terminó en 1929 ya con Calles fuera de la presidencia, estimándose que el conflicto ocasionó entre 85.000 y 110.000 muertos en los dos bandos. Número 38. Expropiación del petróleo en México. El 18 de marzo de 1938, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas emitió un decreto de expropiación de la industria petrolera mexicana, convirtiéndose en el máximo ícono del nacionalismo de su país. Cárdenas había alcanzado la presidencia de la República en 1934 con la aquiescencia del jefe máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, quien creía que podría controlarlo, para comprobar amargamente poco después que estaba equivocado. El decreto cardenista estableció la expropiación de todos los activos operacionales y de todos los bienes muebles e inmuebles de las compañías de petróleo privadas, que incluían subsidiarias de la Royal Dutch Shell y de la Standard Oil Company. Número 39. Milagro mexicano. El milagro mexicano fue un periodo de la historia del país con un alto crecimiento económico, basado en la receta de moda durante buena parte del siglo XX, que contemplaba el proteccionismo, la sustitución de importaciones, facilidades para la creación de empresas nacionales y una tasa de cambio estable. No existe consenso sobre el periodo que abarcó el milagro mexicano, aunque la mayoría de los especialistas lo sitúan entre las décadas de 1950 y 1970. México creció a un ritmo de un 6% interanual entre 1958 y 1970, reduciendo las carencias alimentarias de la población, incrementando significativamente las inversiones en educación, salud e infraestructuras. Dos símbolos del periodo fueron los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Número 40. Movimiento de 1968. Aunque el milagro mexicano mejoró las condiciones de vida de la población, en 1968 México seguía siendo una república con profundas desigualdades sociales y con un sistema político marcado por la absoluta hegemonía del partido revolucionario institucional, una máquina de ganar elecciones a toda costa. Así surgió el movimiento de 1968, encabezado por los estudiantes mexicanos, que demandaba la reducción de las desigualdades y la democratización del país. El 2 de octubre de 1968 se produjo la matanza de Tlatelolco, el episodio más trágico y oscuro del México reciente, cuando una manifestación fue ametrallada por el ejército y las fuerzas de seguridad del estado durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, muriendo centenares de personas. Número 41. José López Portillo. Gustavo Díaz Ordaz fue relevado en la presidencia por el máximo responsable de Tlatelolco, Luis Echeverría Álvarez, y éste a su vez entregó el poder en 1976 a José López Portillo. Durante el sexenio, López Portillista se dieron tímidos pasos para avanzar en la democratización del país, y México experimentó durante dos años los mayores índices de crecimiento económico de su historia, para caer después en una crisis económica que se agravó al final del periodo constitucional. López Portillo fue el último presidente mexicano del siglo XX identificado con el nacionalismo económico. Durante los últimos meses de su gobierno, México tenía la deuda externa más grande del mundo, y se produjo una fuga de capitales que llevó a la nacionalización de la banca y al control de cambios. 42. Terremoto de México de 1985. López Portillo fue sustituido en la presidencia por Miguel de la Madrid, quien comenzó a implementar medidas liberales para intentar superar la crisis económica heredada de López Portillo. El sexenio presidencial de Miguel de la Madrid fue marcado por el terremoto del 19 de septiembre del año de 1985, de magnitud 8.1, que afectó el centro, sur y occidente del país, especialmente a Ciudad de México. El movimiento sísmico hizo colapsar más de 370 edificios en la capital, y el número de víctimas nunca se estableció con precisión, aunque se habla de unos 20.000 muertos. 43. Carlos Salinas de Gortari. En diciembre del año 1988, Miguel de la Madrid entregó el poder a Carlos Salinas de Gortari, comenzando el periodo presidencial más polémico del México reciente. Salinas fue proclamado vencedor ante Coctomo Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, en unas elecciones calificadas como abiertamente fraudulentas. Durante el gobierno de Salinas se profundizó la apertura económica, se privatizaron masivamente las empresas del Estado, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ocurrió el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas. El 23 de marzo de 1994, se produjo el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, distanciado de Salinas. 44. Levantamiento zapatista. El día del Año Nuevo de 1994, México fue sorprendido por el estallido de una rebelión armada, conducida por el ejército zapatista, de Liberación Nacional en Chiapas. El grupo armado tomó su nombre de líder agrarista de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, y rápidamente ganó notoriedad y simpatías internacionales por sus demandas de justicia para los pueblos indígenas. El alzamiento coincidió con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito por México, Canadá y Estados Unidos. Después de algunos combates de baja intensidad en algunas localidades chiapanecas, el presidente Salinas ofreció un alto al fuego para comenzar un proceso de diálogo con los rebeldes. 45. El PRI sale del poder en el año 2000. Tras el asesinato de Colosio, el PRI designó como candidato presidencial a Ernesto Zedillo, quien ganó las elecciones federales de 1994, relevando a Salinas y convirtiéndose en el último presidente mexicano del siglo XX. En las elecciones federales del año 2000 se produjo la mayor sorpresa política en México después de la Revolución Mexicana, cuando el candidato del Partido de Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, resultó electo, terminando una hegemonía de siete décadas del PRI en la política nacional. Francisco Labastida se convirtió en el primer candidato presidencial del PRI en ser derrotado en una elección y sectores del partido acusaron al presidente Ernesto Zedillo de traición por haber permitido el triunfo de la oposición. 46. Gobierno de Fox. Vicente Fox continuó con las políticas liberales de sus antecesores del PRI, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y creó una fiscalía especial para investigar las pasadas violaciones a los derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia, incluyendo la masacre de Tlatelolco. En el plano internacional, Fox estrechó relaciones con el gobierno estadounidense de George W. Bush y tuvo un conflicto diplomático con el líder cubano Fidel Castro. Por primera vez desde la Revolución Cubana, en México había un gobierno que cuestionaba abiertamente las políticas comunistas en la isla. 27. Gobierno de Calderón. En 2006 se produjo otro hecho inédito en la política mexicana de las últimas ocho décadas, cuando por primera vez hubo una transferencia de gobierno entre un presidente saliente y otro entrante, ninguno de los dos del PRI. Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, ganó las elecciones federales del 2 de julio del año 2006, derrotando por estrecho margen a Andrés Manuel López Obrador y relegando al tercer lugar al candidato del PRI, Roberto Madrazo. Calderón inició una guerra contra las organizaciones de tráfico de drogas y su administración estuvo marcada por la crisis financiera mundial del año 2007 a 2008. 48. Gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2012 el Partido Revolucionario Institucional volvió al poder después de que Enrique Peña Nieto derrotó a López Obrador y a la parista Josefina Vázquez Mota. Peña Nieto fue otro caso atípico, ya que los candidatos del PRI siempre eran escogidos por el presidente de turno dentro de los secretarios de Estado de su gabinete ejecutivo, pero al estar el partido fuera del gobierno, el ganador utilizó como trampolín el Estado de México, del que fue gobernador entre 2005 y 2011. Por primera vez, el PRI recibió el poder de manos de un presidente de otro partido. Cuando dejó la presidencia el 30 de noviembre del año 2018, Peña Nieto tenía un índice de desaprobación del 77%. 49. López Obrador gana en el año 2018. Tras dos segundos lugares consecutivos, siempre acompañados de denuncias de fraude, Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional Morena, ganó las elecciones federales mexicanas del 1 de julio del año 2018. AMLO derrotó a Ricardo Anaya Cortés, candidato de una sorpresiva alianza entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, antigua organización de López Obrador, y a José Antonio Mida Curitreña, postulado por el PRI. AMLO había sido jefe de gobierno del Distrito Federal entre el año 2000 y 2005, y como presidente de la República, definió tres ejes para su administración. La pacificación del país, el combate a la corrupción y la creación de un estado de bienestar, su sexenio termina en el año 2024. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 49 datos de la historia de México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.